Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bob Master y en el día de hoy les traigo un tutorial para que aprendan cómo hacer el texto estilo Minecraft. Entonces, hablando de Minecraft y antes de que empiece con el tutorial, quiero invitarlos a que vean mi nuevo canal en el que va a estar dedicado únicamente a videojuegos, gameplays y cosas por el estilo. Entonces, yo subí unos cuantos videos en el pasado en este mismo canal sobre, digamos, Destiny Titanfall, pero se salían un poco de la idea del diseño, animación, video y eso que tiene este canal y tutoriales. Entonces, decidí hacer un canal más dedicado a eso. Entonces, el link va a estar en la descripción y si hacen clic ahora en pantalla pueden ver el video que ya subí como el trailer del canal para que lo chequen. Entonces, empezando con el tutorial, vamos a venir a la herramienta de texto y voy a escribir una fuente que se llama Minecrafter, la última versión es la 3 y no sé cuál será la última versión para cuando estén viendo el video, pero yo dejaré en la descripción el link de la que estoy usando ahora y voy a escribir un texto como ejemplo. Entonces, yo voy a escribir Mockmaster para el tutorial y lo interesante es que si ustedes ven, la A tiene como la cara del Creeper, entonces si ustedes ponen A minúscula es una A normal o A mayúscula. Entonces, son pequeños detalles así que hacen bastante interesante la fuente. Ok, entonces la tengo acá. Ahora, les voy a mostrar una cosa y el problema es que cuando ustedes trabajen en esto, tienen que trabajar en un color que no sea negro, porque les voy a mostrar lo que sucede. Si ustedes trabajan en negro y vienen a efecto 3D y Extrude and Bevel, y le dan a Preview, van a darse cuenta que los detalles no se van a poder ver bien. A cambio, si ustedes escogen otro color, digamos rojo, y le dan a efecto 3D y Extrude and Bevel, que es lo que vamos a estar trabajando, y dan Preview para ver al mismo tiempo mientras trabajamos, ahí sí se puede ver bien con mejor calidad el detalle de lo que estamos trabajando. Para esta etapa, no importa mucho la verdad, entonces, qué color utilicen, pues eso lo vamos a cambiar en Photoshop. Pero, lo que importa es que no sea muy oscuro, para que haya un poco más de contraste entre las letras y las sombras que se estén generando. Por cierto, entonces en el tutorial vamos a utilizar Illustrator y Photoshop. Pueden utilizar solo Photoshop, pero el proceso es un poco diferente y es un poquito más complicado, por eso decidí utilizar Illustrator, porque tiene esta herramienta acá, que me ayuda a trabajarlo más fácilmente. Ok, entonces, ya estando acá, voy a venir acá al menú de posición y voy a escoger frente, para que se me muestre la letra desde el frente. Y voy a subirle un poco acá la rotación en base al eje X, si no estoy mal. Y que sean unos 16 grados, por ahí, que eso es alrededor de lo que utiliza la letra normal de Minecraft. Acá si vemos a la perspectiva, vemos que se supone como si se estuviera rotando, pero el problema es que no se ven las sombras que estas deberían estar creando. Entonces, para poder hacer eso necesitamos ponerla así sea un poco en el eje Y. Como un 2 está bien. Y la rotación la podemos dejar en 0. Entonces, la perspectiva la podemos subir alrededor de un 69, queda bien. Y podemos venir acá al menú de las opciones, para cambiar la luz, a donde allá, acá arriba, que hay un mayor contraste entre luces y sombras, entre la parte del frente y la parte de atrás, que nos va a ayudar mucho más tarde cuando estemos en Photoshop. Si quieren, ustedes pueden seguir trabajándole un poco a esto, para el distinto resultado, a ver cuál les gusta más. Pero yo creo que lo voy a dejar así por el momento, entonces voy y le doy OK. Entonces ahí tenemos el efecto. Lo único que tenemos que hacer ahora, si queremos, es seleccionar Command-C o Control-C para copiar. También podemos venir al menú, editar y copiar. Funciona igual. Y vamos a ir a Photoshop y pegarlo. Acá podemos escoger cualquier opción que queramos. Píxeles está bien para trabajar o... Y eso es un poco más fácil, ya que si seleccionan Smart Object, van a tener que estar saltando de un programa a otro más fácil para editarlo. Entonces, pues yo voy a trabajar en píxeles, pero pues sigue siendo su decisión. Entonces le doy OK. Ahora, si se dan cuenta, yo ahí tengo ya los tres colores que voy a utilizar. Y antes de empezar el tutorial, yo busqué los colores que utiliza exactamente la letra Minecraft, el título de Minecraft, para que así ustedes puedan utilizarlos como son. Entonces ahí están los códigos HEX para que los copien. Y yo acá tengo una pequeña paleta que me va a quedar más fácil de utilizar. Ok, entonces voy a venir acá a la herramienta de la vara mágica, o la varita mágica Magic Wand. Y manteniendo Shift oprimido, voy a ir haciendo clic en las caras de las letras para seleccionar sus formas. Cuando ya tenga todas seleccionadas, voy a darle a Command J, o Control J si están en un PC, para duplicar la capa, y eso lo que me hace es una capa que tiene únicamente la selección. Si se dan cuenta. Entonces, ya con la selección, voy a darle Command y clic acá a la imagen, para que se seleccione otra vez, pues. Y con la herramienta esta del balde, voy a seleccionar el primer color, que es como el tono medio, y voy a seleccionar las caras. Para pintarlas, para que empiece a coger ese color que se utiliza normalmente en Minecraft. Entonces, ok. Luego lo siguiente que vamos a hacer es venir acá a seleccionarlo todo. Venimos acá al Stroke, que es como el bordeado, y le vamos a dar un bordeado un poco grande. Yo creo que un 12 está bien. Y lo vamos a seleccionar todo nuevamente. Vamos a venir acá. Lo pegamos. Y que quede en la capa de abajo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es ubicarlo para que tenga un poco más como de sentido. Algo así está bien. Y listo. Una vez que tengamos esto, voy a venir acá a hacer una nueva capa, para que en esta sea la capa en la que yo voy a pintar el brillo que generalmente tienen las letras de Minecraft. Entonces voy a seleccionar el color más claro. Y con un pincel, simplemente manteniendo Shift para que salga recto, voy a pintar así los detalles. Ahora, esto es un paso muy importante y la idea es que mientras mantengan Alt oprimido y hagan clic entre acá las dos capas y la opriman, eso lo que va a hacer es convertir la capa que está abajo en una máscara para lo que ustedes pinten en la capa de arriba salga únicamente en lo que sea como máscara por la capa de abajo. Entonces, acá vamos a poner todas estas cosas en las líneas que tengan una parte inferior. Entonces, también va una acá. En este caso va una encima de la boca del creeper. Acá igual. Acá una encima de los ojos. Y así seguimos haciendo hasta que se completen todas las letras. Listo, entonces aquí estamos un poco antes de terminar. Ahí vemos como esos pequeños brillos, esos detalles le dan mucha más profundidad a la imagen. Bien, entonces, dejé la última incompleta como para mostrarles otra cosa que pueden hacer ya que si quieren no hacerlo con un pincel, pues pueden. Pero pues eso es lo que yo encuentro más cómodo. Entonces, si quieren pueden venir, digamos, a la herramienta Lazo y simplemente seleccionan el área y con la herramienta de relleno, con el balde lo pintan y ya luego lo tienen hecho. Entonces, cualquier cosa se puede. Nuevamente, yo prefiero utilizar esto porque es mucho más rápido. Y listo. Otra cosa que se me olvidó mencionar, mientras estoy haciendo esto, en vez de pintar así para que no se me tuerza, yo dejo oprimido Shift en el teclado para que la línea sea recta, inclusive aunque yo suba y baje a todas partes y así no se me daña el estilo de la imagen. Entonces, ya tenemos más o menos, pero falta un pequeño detalle que hay que darle al texto para que este funcione mejor. Vamos a coger una capa nueva, la vamos a arrastrar encima de la capa de las sombras. Nuevamente vamos a convertir la capa de las sombras en una máscara, haciendo Alt y Click. y con la herramienta de selección rectangular o con la tecla M, yo voy a seleccionar acá una parte de abajo, asegurándome que haya un pequeño borde entre las letras como color beige café y la parte que estoy seleccionando. Voy a ir a la herramienta relleno, selecciono manteniendo Alt y haciendo clic en el color o escogiéndolo ustedes acá y poniendo el código Hex acá. Y voy a pintar toda esta área. Ahí vemos cómo se nos pintó la parte de abajo, pero se nos ve un poco raro. Entonces lo que voy a venir haciendo es coger la herramienta Lazo otra vez. Voy a hacer un poco de zoom hasta las letras únicamente. y lo que voy a hacer es con la herramienta Lazo nuevamente, acá sigo un poquito, con la herramienta Lazo voy a seguir las formas así, seguir como el ángulo que las letras están siguiendo. Entonces, si se dan cuenta, ahí es como lo que debería seguir. Y va haciendo desde la esquina de la letra hasta acá, luego acá normal y hasta la otra esquina de la otra letra, luego subo, de esquina, así normal, hasta la otra esquina, subo y así sucesivamente hasta que termine con todas las letras. Listo, entonces una vez tengan toda la selección, la pueden cerrar acá normalmente. Vamos a darle Command-Shift-I o Control-Shift-I para invertir la selección y luego simplemente le damos a la tecla Backspace o Borrar y luego lo podemos deseleccionar y ahí vemos como se nos da ya una mejor perspectiva. Todavía queda un poco raro, entonces el último paso que hay que hacer es venir nuevamente a la herramienta de marca rectangular y escoger la parte inferior y simplemente borrarla. Esto le da un pequeño borde que hace que se vea mucho mejor y así queda completado nuestro texto. Entonces voy a agrupar todo seleccionando todas las capas y dando Control-E o Command-E y ahí vemos como nos queda finalmente el texto que podemos ubicar en lo que queramos. Si queremos, podemos escalarlo y lo podemos poner digamos en las pestañas de los videos o simplemente en algún póster que quieran hacer. Otra vez no olviden visitar el nuevo canal de videojuegos. La verdad les agradecería que se suscribieran. Voy a estar subiendo allá videos con poco más de regularidad que en este canal si es posible. Y sí, espero les haya gustado este tutorial. Más tutoriales, más videos y todo por Maw Master y vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!